Tenemos un nuevo programa de Last Talk 5 de hoy, sean todos bienvenidos, yo soy Laura Ornano y tenemos unas notas muy interesantes, hablemos por ahora de Candy West. En el puesto número 5 ya sabemos que el rapero Candy West, o G, como también se le conoce, se rumora, se casó en enero de ese año con Bianca Sensori. Un pequeño disclaimer, Bianca se dice que era empleada de él en su empresa Yeezy y ahora es su esposa. Sin duda alguna estos dos han sabido cómo causar cierto efecto en la prensa y es que cada salida que han tenido llevan unos outfits bastante diferentes. Y eso que para muchos Kanye es considerado un símbolo de la moda, pero en la actualidad le ha dado un giro un poco diferente a su estilo. Kanye fue fotografiado reciente disfrutando con Bianca de una salida muy amable y muy amigable, pero la tónica viene aquí con el outfit que estaba luciendo. Un lycra, zapatos en forma de calcetín, un t-shirt negro que decía Berlín y unas sombreras. Tú sabes que los blazers normalmente tienen sombreras, él estaba luciendo cuatro veces el tamaño de estas sombreras en su outfit. Bianca por otra parte en las imágenes que se compartieron, lucía también un leggings con unas botas negras, una chaqueta y su cara completamente cubierta con un estilo como de pañuelo y solamente se le veía esto de aquí. No sabemos cómo se llama esta moda que ellos están imponiendo. Lo cierto es que salida que tienen, salida que causa muchos comentarios. ¿Creemos que esta nueva etapa de Kanye es como algo diferente que solamente va a explorar con Bianca? No lo sabemos. Seguimos hablando de parejas en ese programa y en el puesto número 4 vamos a hablar de una que nos encanta mucho, Blake Lively y Ryan Reynolds. Sin duda alguna en Girl Hollywood amamos a ver estos dos cuando llegan juntos a la red carpet, cómo ha evolucionado su vida en pareja y ahora que son una familia. Blake tomó reciente sus redes sociales para mostrarle a todos sus seguidores los bíceps extraficantes que luce su marido. En un instantáneo que compartió el domingo se ve a Ryan luciendo clase de cuero paso en una camiseta. El actor reconocido por el papel de Deadpool de 46 años sin duda se veía espectacular. En el story compartido el domingo decía, el verano en Nueva York me hace lamentar la forma en que traté al invierno en Nueva York. Subtituló con la foto que fue tomada por su esposa. La ex alumna de Gossip Girl de 35 volvió a publicar la foto en su propia cuenta de Instagram y no ocultó sus coquetos sentimientos hacia su atractivo esposo. Esta es una de las parejas que sin duda alguna les encanta mostrarle al mundo los felices que son juntos y además los sexys que lucen uno y el otro. La siguiente pareja de la que vamos a hablar fue bastante mediática en los últimos tiempos, Amber Heard y Donnie Depp. En el puesto número 3 vamos a recordar todo ese juicio un poco tedioso que vivieron estos dos y que incluso fue documentado para que otras personas vieran cómo fue esta experiencia. By the way, esto está en HBO y les juro que vale la pena verlo. Pero el punto es que en la actualidad, luego de este juicio, Amber Heard decidió mudarse a España a vivir una vida un poco más relajada, alejada del foco público. El domingo fue capturada en una feria del libro y con unas cuantas bolsas, lo que nos da a indicar que se llevó algunas cosas de la feria, obviamente algunos libros. Heard estaba vestida de pies a cabeza de color negro, súper relajada, pero disfrutando de un ambiente diferente. Y algunos comentarios han sido bastante positivos para ella, de que ahora está disfrutando una siguiente etapa en su vida. Pero por otro lado, Donnie Depp ha recibido solo críticas negativas. Y es que reciente estaba en el Festival de Cannes para presentar una nueva película en la que participa. Y todos, en vez de observar y aplaudir que nuevamente estaba en la gran pantalla, se quedaron observando su dentadura, que luce algo desgastada, por decir una palabra que suene bien. La cosa es que las críticas le llovieron, porque también se dice que Donnie Depp tuvo que cancelar algunas giras pendientes por una lesión. Ya vimos que ese juicio ha dejado cosas muy interesantes para la vida de ambos. Y para continuar hablando de Donnie Depp y entrar un poco más en tema, hablemos en el puesto número 2 del por qué tuvo que cancelar algunas presentaciones. Donnie Depp, luego de todo ese juicio que enfrentó con Amber Heard, decidió dejar en un segundo plano la actuación y dedicarse por el momento a la música. E hizo de gira con su banda Hollywood Vampire. Sin embargo, el actor de 59 años comunicó reciente en sus redes sociales que tendría que cancelar dicha gira que había programado por una lesión, aunque no brindó mayores detalles. Mis queridos amigos, siento decir que me fracturé el tobillo. Es un inconveniente. Comenzó con un pequeño quiebre, pero en algún lugar entre Cannes y el Royal Arbel Hall, empeoró en lugar de mejorar. Comienza el comunicado. Nos entristece compartir que Hollywood Vampire se programó tres fechas de su gira por Estados Unidos la próxima semana. Donnie sufrió una dolorosa lesión en el tobillo después de su reciente aparición y su médico le aconsejó que no viaje. Así señalaron los músicos. Así que en efecto, necesitas reposar el cantante y también actor. Llegamos a la parte final del programa y es momento de hablar en el puesto número 1 de Kim Kardashian. Pensaríamos que la socialité que se dice tiene millones de dólares en su cuenta bancaria, le daría algún tipo de regalo extravagante a sus hijos en cada cumpleaños. Pero para sorpresa de muchos, en un reciente podcast estuvo compartiendo que le da el mismo regalo a sus cuatro hijos cada año. Una carta de cuatro o cinco páginas. Compartió. Es muy divertido verlo desde el primer año. Reveló Kim en el podcast On First Propos with Jay Shetty. Uno de ellos tiene casi 10 años y sé que lo aprecian. Las cartas explicó que resumen el año de sus hijos e incluyes quiénes son sus amigos, palabras tontas que dicen, su comida favorita y todas las tontas cosas que hacen y un pequeño viaje de cómo es el año. La socialité que tiene cuatro hijos con su ex esposo Candy West, North de nueve años, Saint de siete, Chicago de cinco y Sam de cuatro. Sin duda alguna, les da un regalo muy original a sus hijos. Mucho más allá de las cosas materiales, es lo especial que contiene cada carta que ella escribe. Sé que apreciarán todo, incluso si pensaron que estaba siendo un poco dura con ellos. Continuó Kardashian. Sé que lo conseguirán porque lo conseguí con mi mamá y sé que lo conseguirán conmigo. Y ya de esta manera terminamos el programa para el día de hoy. Espero que como siempre sigas disfrutando de nuestro contenido. Eso fue las top cinco de hoy.